Creo que la música tiene la capacidad de crear espacios, momentos especiales que cada uno de nosotros experimenta de una manera en particular. Hoy, músicos, cantantes, expositores. Creo que la música tiene la capacidad de crear espacios, momentos especiales que cada uno de nosotros experimenta de una manera en particular. Hoy, músicos, cantantes, expositores, producción, Hemos diseñado un espacio para ti Un lugar donde puedas encontrarte con Jesús Hoy se trata de que puedas ponerte en contacto con Él Que Dios pueda decirte cuánto te ama Cuánto te puede bendecir Que Él está contigo y que nunca te ha abandonado Este es tu espacio Qué bueno que estás con nosotros Bienvenido a Contacto ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aleluya Defiendes como un león Aleluya Padre Salvador Jugar para el perdido Jugar para el caído fuerza en la debilidad Al sol lo das abrigo al triste tu cariño a todos brindas tu bondad Nos llevas a tu mesa, nos das de tus promesas, nos llenas de felicidad Eres luz y vida, sol de nuestros días, muestras tu fidelidad Aleluya, rellenas con amor Aleluya, vierno redentor Aleluya, defiendes como un león Aleluya, Padre y Salvador Sanan las heridas, dando sin medida, un alivio sin igual Al que está agotado, tomas en tus brazos y lo dejas descansar Al que está rendido, llenas de tu brillo y de tu mano vuelve a triunfar Eres quien restaura, quien nos levanta, eres luz de amor Aleluya, vierno redentor Aleluya, defiendes como un león Aleluya, Padre y Salvador Aleluya, Padre y Salvador Aleluya, Padre y Salvador Aleluya, siempre llamo Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya 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 Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Esta noche se trata de la historia de un alma, un alma que está cansada, que está dolida, que no tiene respuesta y se encuentra con Jesús, se encuentra con el Espíritu Santo, se encuentra con su condición. Se da cuenta de cuánto lo necesita y empieza a caminar en la gloria de Dios todos los días. Te pido que des un fuerte aplauso a Dios por esta noche. Bienvenido a Contacto. Gracias. 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 Vengo tal como soy. Aleluya. Oh, cuán sublime amor. Hoy me levantaré. Cielos se abren sobre ti tú. Willy maravillal y gloria. Y me levantaré. Un saludo por suficiencia. Tu nombre exaltaré, gloria eterna te daré, gracias Cristo, vengo tal como soy. Aleluya, oh cuán sublime amor, gracias Cristo, vengo tal como soy. Aleluya, oh cuán sublime amor, gracias Cristo, vengo tal como soy. Aleluya, oh cuán sublime amor, oh cuán sublime amor. Oh cuán sublime amor. El Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano, atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán, entonces sabrán que yo soy el Señor. Esta noche quiero que sepas que la mano del Señor está sobre ti, como dice en este primer versículo. El Señor puso su mano sobre mí y Dios le pregunta al profeta que si él puede ver lo que él está viendo. Porque Dios está viendo como ese valle de huesos secos revive. Pero el profeta tenía que creerlo y dar ese paso de fe y abrir su boca y proclamar vida. Así que esta noche te invito a que tú hables vida sobre cualquier situación que estés viviendo. Solo Dios sabe que puede haber vida. Él puede traer vida en cualquier situación en la que te encuentres. Cualquier circunstancia, por más muerta, por más como se vea aquí como huesos secos. Dios puede traer vida de nuevo. Necesita que nosotros demos un paso de fe y poder ver lo que Él ve. Así que te invito esta noche que levantes una oración de clamor junto conmigo. Para que podamos ver las promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas. Así que Señor gracias por esta noche Señor. Gracias porque no es casualidad que cada uno de nosotros estemos aquí Dios. Te pedimos Señor que abras nuestros ojos y que podamos ver vida. Que donde vemos muerte Señor, podamos proclamar vida Señor. Porque tú serás levantado en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros corazones Señor. Te pedimos Señor que si hay algo seco en nosotros, esta noche Señor, reviva. Porque tu voz Señor es la que puede traer vida a nuestras, en nuestros corazones Señor. Te entregamos nuestros, nuestro ser entero Señor. Y te pedimos que nos lleves más allá. Que no tengamos miedo de caminar Señor, aunque veamos todo seco Señor. Tú puedes ver un valle Señor que reverdece. Señor te entregamos nuestras vidas Señor. Todos los secos de nuestro interior Señor. Toma el control Señor, completo de cada uno de nosotros. Esta noche hablamos vida Señor, vida a cada familia. Vida en nuestros trabajos, vida en nuestra ciudad Señor. Vida a lo que vean allá afuera Señor. Dios nos ha llamado a vida y vida en abundancia Señor. Así que esta noche Señor, damos ese paso de fe Señor. Aclaramos vida Señor, en cada una de nuestras áreas de nuestras vidas Señor. Queremos ver tu mano Señor. Y exaltarte y alabarte Señor por la obra que veremos hecha Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Gracias Señor. Amén. Amén. Con señales de Señor El Espíritu Santo Su presencia cayó Con poder de lo alto Espíritu de Dios Como lluvia de Él Con tu eterno amor Tu inundas mi ser Espíritu de Dios Hago de mí entero Solo a ti clamaré Solo a ti clamaré Al venir ante tus pies Tu amor me revelas Puedo ver tu corazón Contemplar tu grandeza Espíritu de Dios Como lluvia de Él Con tu eterno amor Tu inundas mi ser Espíritu de Dios All en mi interior Solo a ti clamaré Solo a ti clamaré Solo a ti clamaré Solo a ti clamaré Jesús Jesús Un Espíritu de Dios Desciende aquí Espíritu Santo Espíritu Santo Ven como fuego Que consume Me consume En tu presencia En tu presencia A ti me rindo En tu gloria Por tu gloria Por tu gloria Espíritu Santo Ven como fuego Que consume Me consume Me consume En tu presencia En tu presencia A ti me rindo En tu gloria Por tu gloria Por tu gloria En tu gracia Cielo abierto En tu gloria Inundándome Inundándome Me restauras Me restauras Me restauras Me restauras En tu presencia En tu presencia En tu presencia A ti me rindo Ven como fuego Espíritu Santo Espíritu Santo Ven como fuego Ven como fuego Que consume Que consume En tu presencia En tu presencia Espíritu de Dios, como lluvia ven Con tu eterno amor, tú inundas mi ser Espíritu de Dios, alma en mi interior Solo a ti clamaré 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 Jesús, solo a ti clamaré Jesús, solo a ti clamaré Jesús, solo a ti clamaré Solo a ti clamaré Solo a ti clamaré Solo a ti clamaré Jesús Jesús, solo a ti clamaré Él en Jeux Te amamos, Dios Te amamos Es tu amor en mi ser Eres luz en lo oscuro Mi esperanza está en ti Tú resabras lo roto Y grandes deseos Es tu aliento en mi ser Y te damos honor Es tu aliento en mi ser Y te damos honor Solo a ti, Dios Solo a ti, Dios Cantemos Es tu amor en mi ser Eres luz en lo oscuro Mi esperanza está en ti Tú resabras lo roto Podemos levantar nuestra voz Y grandes deseos Dios Es tu aliento en mi ser Y te damos honor Es tu aliento en mi ser Y te damos honor Es tu aliento en mi ser Y te damos honor Es tu aliento en mi ser Y te damos honor Solo a ti Solo a ti Todo lo que es para ti Todo lo que hacemos es para ti Jesús La tierra te la canta hoy Unidos proclamamos que Grande eres Dios Podemos cantar más fuerte juntos Vamos La tierra te la canta hoy Unidos proclamamos que Grande eres Dios Necesitamos escuchar más su voz Escuchamos la tierra La tierra te la canta hoy Unidos proclamamos que Unidos proclamamos que Grande eres Dios La tierra La tierra entera canta hoy Unidos proclamamos que Grande eres Dios Es tu aliento en mi ser Y te damos honor Te damos honor Es tu aliento en mi ser Y te damos honor Es tu aliento en mi ser Y te damos honor Es tu aliento en mi ser Y te damos honor Es tu aliento en mi ser Le parece si levantamos aún más nuestra voz Y te damos honor Y te damos honor Es tu aliento en mi ser Y te damos honor Es tu aliento en mi ser Y te damos honor Te damos honor Es tu aliento en mi ser Y te damos honor Es tu aliento en mi ser Y te damos honor solo a ti A veces le digo a la gente que la montaña me eligió a mí y no yo a las montañas Me hace bien feliz pararme en una cumbre En la montaña, en un medio en el que estás en otra realidad En un mundo paralelo por un momento Y ahí es cuando te das cuenta que toda tu vida está hecha de decisiones Y pues depende de la decisión que hagas, lo feliz o infeliz que vivas La montaña y la escalada y el mundo vertical Siempre me representó una pasión No sé si por mi personalidad de ser Extrovertido Aventado, aventurero Y me ha hecho bien feliz hacer lo que me apasiona Es que bonita La arquitectura no me llenaba Me costó tomar la decisión Rendir cuentas a mí, a mi corazón Y a lo que yo quería hacer Es muy difícil El por un momento ser tan egoísta Y saber que puedes causar esos dolores Y esas pérdidas a otras personas Por querer seguir tu pasión Pero al final pues es tu vida Y solo hay una En el alpinismo, en subir montañas Encontré una pasión Y encontré la manera de llenar mi corazón ¡Qué felicidad! Daniel, el tanque Araiza Era un joven tapatío Con todo el ímpetu Con toda la pasión Por subir unas montañas Y hace poco se hizo un video En homenaje a su vida Y Dios había estado hablando a mi vida Mucho acerca de las montañas Y bueno, mi nombre es Ana Barba Para todos aquellos que no me conocen Fer y Sam Gracias por el honor de invitarme A compartir un poco de la palabra de Dios Y bueno, hoy quiero decirte Que subir una montaña Como vemos que Daniel lo hacía Requiere de perseverancia Requiere de pasión Requiere de mucha tenacidad Y de muchos obstáculos Que uno tiene que ir subiendo Y muchas veces así es la vida La vida se asemeja a una montaña En donde tenemos que ir más arriba Con obstáculos Pero que una vez que llegamos A la cima Yo no sé si algunos de ustedes Han ido a montañas Y cuando dices ¿Cómo viene aquí? O sea, híjole O sea, no, no, no ¿Para qué me trajeron? Pero una vez que llegas arriba Y ves la majestuosidad Dices, valió la pena Y sabes que la adoración es así Cuando tú comienzas a conocer a Dios Y todo esto que tú estás viendo No es nada más Que la exaltación a un Dios Que cuando tú llegas a conocerlo Más y más Apasiona tu vida Y te transforma Y quiero decirte que Dijo una frase que me encantó Daniel en este video Que dice A veces pienso No se oyó muy bien Pero dice A veces pienso Que la montaña me eligió a mí Y no yo a la montaña Y eso me recordó mucho A las palabras de Jesús Que le dijo a sus discípulos Cuando estaban a punto De entregarlo Bueno, no los discípulos Pero cuando estaban a punto De ya llevarlo a crucificar Que Él entregó su vida Y fíjense lo que dice Juan 15, 7 y 16 Dice Ustedes no me eligieron a mí Yo los elegí a ustedes Les encargué que vayan Y produzcan frutos duraderos Así el Padre Les dará todo lo que pidan En mi nombre Y luego dice Cuando producen mucho fruto Demuestran que son Mis verdaderos discípulos Eso le da mucha gloria al Padre Y sabes qué Jesús te eligió a ti Hoy que tú estás aquí En esta noche Dios te eligió a ti Te ama con locura Con pasión Y cuando tú amas a Dios De la misma manera Quiero decirte que lo encuentras Lo encuentras Porque hay maravillas Cuando tú lo descubres Y bueno Dios está haciendo un llamado Un llamado a ir más arriba Y más adentro Y si tú quieres ver tu vida transformada Ver tu corazón renovado Tienes que ir más arriba Y va a costar Porque a veces Va a haber cosas Que tal vez otros no van a entender Ahí decía Que tal vez tu familia Cuando él estaba subiendo De hecho aquí Creo que hay una persona Que es también su tío De Daniel Bueno Era su tío Y él era un hombre tan apasionado Pero le decía a su familia O sea Quiero subir Y no me importa si muero Porque estoy dando mi corazón A algo que me llena Y sabes que mucha gente Tal vez te va a decir Ay no Estás Estás como que Buscando mucho a Dios Y te estás haciendo Raro Pero no es que seas raro Es que cada vez que tú vas Más arriba Y más adentro No puedes dejar De admirar La belleza de Dios Te cautiva Te transforma Te llena Te sana Y eso es Lo que Dios quiere hacer Con nosotros Y sabes Muchos hombres de Dios Tuvieron encuentros En la montaña Moisés Subió esa montaña Y dice la Biblia Que una nube lo rodeó Y que él pudo ver La gloria de Dios Una gloria de Dios Como fuego Algo hermoso Que duró Durante muchos días Y si tú quieres ver Tu vida encendida Por el fuego de Dios Tienes que subir Ahí Dios Le dio las tablas De la ley Ahí Dios Lo transformó Pero fue arriba Si vas a ver a Noé Noé tuvo que tomar Muchas decisiones En su vida De ir en contra De todo lo que Una generación Le decía Y oír la voz de Dios Y tener que construir Una arca Y decían Que loco está Que se va a venir Un diluvio No existía Ni la lluvia Pero él creyó Y dice la Biblia Que cuando la lluvia Cesó Cuando las Las aguas Comenzaron a bajar Él llegó Al monte Ararat Y este monte Está en Turquía Y es uno de los más altos Y dice que bajó Y ahí adoró Y Dios hizo un pacto Con él Y mostró su arco iris Un pacto De salvación Y es un pacto Que Dios quiere hacer Contigo también Quiere mostrar Los colores De la salvación En tu vida Quiere mostrarte Que en él Tú y tu casa Tú y tu vida Pueden ser restaurados Y así podemos irnos Con Abraham Y muchos otros hombres El mismo Jesús Dio todo En un monte Su vida Por ti Por amor Y ahí sucedieron Grandes cosas Porque él pagó Un precio muy alto Por ti Para que tú pudieras Ir al Padre Y cuando vas arriba Ves la majestuosidad Los cielos Abiertos Para ti En el Antiguo Testamento Había una profecía Y una profecía Es una palabra Que durante generaciones Estuvo trayendo Dios Hacia la humanidad Y que aún En los tiempos De Jesús Se comentaba Y fíjense Esta palabra Está tanto En Jeremías 31.6 Miqueas 4.2 E Isaías 2.3 Y la voy a leer Dice En los últimos días El monte De la casa Del Señor Será el más Alto de Todos El lugar Más importante De la tierra Se levantará Por encima De las colinas Y gente Y gente Del mundo Entero Acudirá Allí Para adorar Y esta profecía Se soltó Durante años Jeremías Isaías Miqueas Y llega el tiempo Donde Jesús Llega a esta tierra Y él Esto me llevó Y le dije Ay Señor No entiendo Como que en el monte Ahí Y que más alto Que significa Y me recordó El momento En que está Jesús Con la mujer Samaritana Y fíjate Lo que dice Le pregunta A ella Así que dígame ¿Por qué Ustedes Los judíos Insisten En que Jerusalén Es el único Lugar En donde Se debe De adorar Mientras Nosotros Los samaritanos Afirmamos Que es aquí En el monte Jerisim Donde adoraron Nuestros antepasados Sabes Tal vez Tú estás Pensando Que el monte Que tú tienes Es el lugar En donde Debes de adorar Estás bien Pero ella Le dice A mí me han dicho Que es en el monte Jerisim Pero ustedes Dicen que es En el monte De Sion Y fíjate Lo que le contesta Jesús Créeme Querida mujer Que se acerque El tiempo En que no Tendrá importancia Si se adora Al padre En este monte O en Jerusalén Pero se acerca El tiempo De hecho Ya ha llegado Cuando los verdaderos Adoradores Adorarán al padre En espíritu Y en verdad Y el padre Busca personas Que le adoren De esta manera Y ese monte No es Tal vez Pensamos Que es un monte Natural Pero ese monte Es subir A la presencia Misma De Dios Y fíjate Que nos habla Mucho De este monte De Sion Quiero leerte También Quiero decirte Primero Que todo nuestro ser Tiene un anhelo Interior De una Tierra Buena No sé No sé si en ti Hay que decir Cuánta gente No se ve a Estados Unidos Porque La tierra De la esperanza No Ahí Y muchas veces Nosotros decimos Ay es que si yo estuviera Allá O estuviera acá Y en nuestro ser Hay un anhelo De una tierra De un lugar mejor Porque nuestro ser No fue diseñado Para habitar En una tierra así Como la que vivimos Pero un déjame decirte Que si te vas allá Va a haber cosas Que no vas a Vas a decir Ay si estuviera en Suiza Allá en los Alpes Y nada te va a saciar Porque lo único La única tierra Que te va a saciar Es la tierra Que Dios nos promete Y esa tierra Que nos habla aquí En estos versículos De Sion De Jerusalén Fíjate que Sion Significa La tierra prometida Y simboliza El anhelo De pueblos Por un hogar espiritual Por un lugar En donde pueda ser saciado Y Fernos estaba hablando De los valles De un valle lleno De huesos secos Y una montaña Es la parte Más alta Y un valle Es la más baja Y cuando estás en el valle No puedes ver Lo que hay arriba Solo ves una montaña Y abajo sientes Que estás perdido Porque no puedes ver Todas las maravillas De Dios Ezequiel Fue llamado Por Dios A profetizar Y profetizar Es hablar La palabra De Dios Sobre tu vida Es creer Las verdades Que Dios te dice Y le dice Ezequiel Que hable vida Que hable espíritu Esos huesos Y comienza a decir Que tu carne Va a volver A levantarse Y que el espíritu Va a venir a ti Y eso es lo que hoy Dios nos está llamando Nos está llamando A dejar ese valle De huesos secos Para subir Para subir A ese lugar A esa montaña En donde vamos A encontrarnos Con Dios Con la plenitud Con la llenura Con la sanidad Bienaventurado El hombre Que tiene en ti Sus fuerzas En cuyo corazón Están tus caminos Atravesando El valle De lágrimas Lo cambian En fuente Cuando la lluvia Llena Los estanques Irán de poder En poder Verán a Dios En Sion Y todo el pueblo De Israel Durante años Hacían una caminata Hacia Jerusalén Y subían La montaña Y hay 15 salmos En la Biblia Que dice Salmos De ascenso Gradual Y dice Dicen pues Los historiadores Que todos los Israelitas Mientras iban A Jerusalén Iban cantando Estos salmos Iban declarando Vamos a llegar A adorar Y quiero leerte Un poco De un salmo Los que confían En el Señor Son como el monte Sion Que es inconmovible Que permanece Para siempre Como los montes Rodean a Jerusalén Así el Señor Rodea a su pueblo Desde ahora Y para siempre Hoy Dios Te está llamando A ir más arriba Y más adentro A no conformarte Con el Dios Que tal vez Has conocido Hasta ahorita Y la adoración Es un camino Porque mientras Porque mientras tú Estás cantando Estás declarando Palabras Que están sanando Tu espíritu Que están llenando Tus huesos Te estás Reviviendo Es agua Por eso hoy Queremos invitarte A no cantar Por cantar Sino A decirle a Dios Quiero llegar A esa montaña Hacia arriba Y quisiera Que ahí donde Estás Cierres tus ojos Es un mensaje Corto Pero que Quiero invitarte A conocer Más a Dios A no quedarte Ahí Sino a subir Más arriba Más arriba Y más adentro Qué alegría Para los que reciben Su fuerza Del Señor Los que se proponen Caminar Hasta Jerusalén Cuando anden Por el valle Del llanto Se convertirá En un lugar De manantiales Refrescantes Las lluvias De otoño Lo cubrirán De bendiciones Ellos se harán Cada vez Más Fuertes Y cada uno Se presentará Delante de Dios Un solo día En tus atrios Un solo día En la presencia De Dios Es mejor Que mil En cualquier Otro lugar Un solo día Dejando que Dios Transforme tu vida Va a cambiarte Para siempre Y vas a decir Yo quiero estar ahí Quiero subir Quiero invitarte A cerrar tus ojos Y mientras el grupo Va a adorar Comienza a profetizar Y esto es hablar A tu espíritu A tu ser Que Él Restaure Todo lo roto Que Él Sople vida Sople vida Sople vida sobre todo Lo seco Escuchen Es la voz De alguien Que clama Abran camino A través del desierto Para el Señor Hagan una carretera Hagan una carretera derecha Para nuestro Dios Sube Sube a ese lugar Mucho más arriba Entonces se revelará La gloria del Señor Y todas las personas La verán Todas las personas La verán Señor Hoy queremos Decirte que Hoy necesitamos Tu fuerza Anhelamos Tu espíritu Queremos ir Más arriba Más adentro Y encontrarnos Contigo El soberano El Rey de Reyes Aquel Que dio todo En la cruz Y que hoy Nos lleva A una relación Con el Padre Adórale ahí En este tiempo Te invito A no perderte Esta gran oportunidad De su viso Te animo a que te tomen Un momento Y adores a Dios Con tu corazón Me presento A de ti Sin ninguna pretensión Que no sabes De mí Me conoces Más que yo Nada puedo ofrecer Más que un roto corazón Que palpita Al escuchar La voz de su Salvador Encuéntrame aquí Encuéntrame aquí Con el corazón Abierto Oh Jesús Es mi deseo Estar cerca de ti Dueño de mi canción Toma todo lo que soy Que lo roto que hay en mí Sale al mirarte Dios Esperanza mi ser En ti En ti vuelvo a nacer Si algo bueno hay en mí Es porque me amaste a mí Encuéntrame aquí Encuéntrame aquí Encuéntrame aquí Encuéntrame aquí Con el corazón abierto Oh Jesús Es mi deseo Estar cerca de ti Encuéntrame aquí Encuéntrame aquí Encuéntrame aquí Encuéntrame aquí Encuéntrame aquí Con el corazón abierto Hoy Jesús Hoy Jesús es mi deseo Estar cerca de ti Encuéntrame aquí 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 Con el corazón abierto Oh Jesús Oh Jesús es mi deseo Estar cerca de ti Oh Jesús es mi deseo Estar cerca de ti Oh Jesús es mi deseo Estar cerca de ti Amén. Me conoces en lo secreto, me viste antes de nacer. Me acompañas, eres mi amigo fiel, nunca me dejas, lo sé muy bien. Amén. Jesús, tu carta de amor, para este pecado, eres tan bueno Dios. Es tan bueno Dios. Me persigues cuando me alejo, me traes a casa una y otra vez. Me rezauras, estoy completo en ti, nunca me dejas, lo sé muy bien, lo sé muy bien. Oh Jesús, cómo pudo ser, que viendo mi corazón, me amaste tal como soy. Esa cruz, tu carta de amor, para este pecador, eres tan bueno Dios. Oh. 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 Oh Jesús, como pudo ser, queriendo mi corazón, me amaste tal como soy Esa cruz, esa cruz, tu carta de amor, para este pecador, eres tan bueno Dios Oh Jesús, como pudo ser, queriendo mi corazón, me amaste tal como soy Esa cruz, tu carta de amor, para este pecador, eres tan bueno Dios Oh. Oh. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, Jesús ¿Cómo pudo ser Que viendo mi corazón Me amaste tal como soy Esa cruz Esa cruz Tu carta de amor Para este pecador Eres tan bueno un Dios Oh, 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 oh La cruz, tu carta de amor, para este pecador, eres tan bueno Dios. Oh Jesús, como pudo ser, que viendo mi corazón, me amase tal como solo. La cruz, tu carta de amor, para este pecador, eres tan bueno Dios. Jehová es mi pastor, Salmo 23, Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia, me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, moraré por largos días. Quiero decirte que esta noche es una noche especial, no solo por la música tan especial que estamos escuchando y que estamos adorando y alabando a Dios a través de ella, a través de tu cuerpo, de saltar, de levantar tus manos. Esta noche Dios te está llamando personalmente. Él sabe qué estás pasando o qué has vivido en el pasado. Si estabas viviendo en valles de sombra y de muerte, quizá no literal, pero sí en momentos de mucha aflicción, de preocupación, de angustia o de ansiedad. Déjame decirte que hay una solución y hay una esperanza para todo lo que pueda pasar. No importa lo que escuches allá afuera, si el COVID o cualquier otra enfermedad que esté por venir, pandemias, terremotos, hambres, inundaciones, pestes, guerras. No importa, hay una solución y se llama Jesús. Hay un camino, hay una verdad y una sola vida y esa es Jesús, Jesucristo. Esta noche yo te invito a que si no lo conoces o si no has tenido la oportunidad de acercarte a Él, hoy es el momento. No lo dejes para otro día, no lo postergues más. Él te conoce, Él te ha estado buscando, Él te llamó para venir aquí esta noche y para que se encontrara contigo. Él te trajo, te atrajo con lazos de amor, te atrajo con un corazón amoroso. Tú le importas, eres lo más importante para Él. Así que si no habías hecho esta oración antes, yo te invito a que cierres tus ojos por el respeto y reverencia a Dios. Y que sigas conmigo estas palabras o en tus propias palabras. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias Dios esta noche porque Tú eres bueno. Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco, Padre Santo, que soy una persona que ha vivido alejada de Ti. Probablemente porque no te conocía o porque escuché Tu voz y la ignoré anteriormente. Pero quiero que sepas Dios que esta noche quiero entregar mi vida entera a Ti. Te entrego mi corazón. Y quiero que seas Tú, Padre Santo, quien guíe mi vida, quien gobierne mi vida, Señor. Y que seas Tú el dueño de ella. Quiero, Padre Santo, amarte por hoy y por la eternidad. Quiero vivir contigo en esos prados verdes, Señor. Y que Tú seas el agua viva que me esté refrescando día tras día. Hoy reconozco, Señor, que sin Ti no podría vivir, Padre. Te pido que tomes mi vida, Señor. Que me perdones los pecados que he cometido. Que me perdones haber vivido alejado de Ti. Y que seas Tú, Padre Santo, quien gobierne mi vida. Quiero que Tú, Jesús, entres en mi corazón y habites en Él. Desde ahora y para siempre. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. La gloria de Dios, Maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta ahí. La gloria de Dios, gigante y sagrada. Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz Y viene, sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante paz Para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios La gloria de Dios, gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz Así bien, sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante paz Para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios Y para quien no lo conozca, hablo de un amanecer, de un río de aves y un sol Que jamás ha salido y que solo saldrá para ti Dar un aplauso al Señor Jesús porque el Espíritu Santo está aquí esta noche En la gloria de Dios tendrá bendición y abundante paz Para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios Bendición y abundante paz Bendición y abundante paz Para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios Bendición y abundante paz Para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios En la gloria de Dios Aplausos